La palabra para hoy es la paz que Jesús nos da. Como seres humanos pasamos por diversas injustancias y las mismas pueden ser de alegría y paz o bien de zozobra, de tristeza, de ansiedad. Y es ahí que sentimos que todo sale mal. Pero Jesús en algún momento dijo en el mundo tendréis aflicción, con lo cual nosotros sabemos que estos momentos vendrán a nuestra vida. Y es ahí cuando estamos en aflicción que comenzamos a buscar paz, que al parecer nadie nos la puede dar. Y es el apóstol Pablo que conocía muy bien la paz que podía darle el Señor, que escribe en Filipenses 4.7. Y la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Hermano, en Jesús tenemos promesas de paz en medio de las tormentas, en medio del caos personal. Y sabemos muy bien que el mundo puede ofrecer algo de paz. Pero esto no puede compararse con la que Jesús da a sus hijos, a los que en él confían. Y uno podría preguntarse, ¿qué hay que hacer para poder experimentar la paz de Dios? Respuesta, lo primero que debemos saber es que Dios le da de su paz a sus hijos. Con lo cual, solo los hijos de Dios pueden encontrar y experimentar la perfecta paz del príncipe de paz, que precisamente es Jesús. Y aquí podría venir otra pregunta, ¿quiénes son los hijos de Dios? Respuesta, los que aceptan a Jesús como único y exclusivo Salvador. En Juan 1.12 podemos leer, Más a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Y hermano, hasta podríamos decir que este es un principio básico de las Escrituras, que, habiéndolo establecido, estaremos en condiciones de decir que la Biblia nos ilumina y nos guía hacia la paz de Dios. Pero para que esto suceda, debemos recurrir a Él y depender de Él en todas las cosas. Y cuando esto hacemos, podemos decir que hemos hallado la mayor sabiduría, ya que de nada sirve conocer y entender algunas verdades y pasado por algunas pruebas, si no nos amparamos en Dios. ¿Y por qué hago foco en el amparo en el Señor? Simplemente porque las verdades ya conocidas son estáticas, y quizás hayan servido para solucionar algunos inconvenientes del pasado. Pero los ambientes en los que te encuentras hoy son dinámicos, y el amparo en el Señor te dará la comprensión de la voluntad de Él para este momento de tu vida. Con lo cual podemos concluir que al recurrir a Dios en todas las cosas, nos hace dependientes de Él. Y solo dependiendo de Dios habrá una senda segura para seguir. Y volviendo al texto base del presente devocional, Filipenses 4.7, encontramos que Pablo nos habla de la paz que trae beneficios en lugar de afán. Y es ahí donde podemos entender lo que solo Jesús puede darnos. Y hermano, nosotros debemos entender que lo opuesto de la paz es el afán y la ansiedad, donde el término afán en griego significa dividir la mente. Entonces, cuando nos afanamos, parte de nuestra mente quiere aferrarse a las promesas de Dios, pero la ansiedad se apodera de parte de ella. Y ahí es donde hay confusión. Con lo cual, la paz de Dios es el antídoto para el afán, y esa paz es algo así como un cuidado sobrenatural que guarda nuestros corazones. Y esto lo hace como un sentinela que vigila de día y de noche. Hermano, el confiar y esperar en Dios nos dará paz, aunque quizás esto sea algo difícil de entender, aún para nosotros. Pero tú debes saber que cuando la paz de Dios guarda tu corazón, tú puedes concentrarte en vivir como Jesús quiere que vivas, libre de todo temor y de toda duda. Por lo cual, te insto a que te aferres del Señor en todas las circunstancias de tu vida, y Él hará por ti lo mejor. Dios te bendice. Amén. En mi vida ha sido bueno. En mi vida ha sido tan, tan fiel. Con mi ser, con cada aliento, yo cantaré de la bondad de Dios. Yo amo tu voz Me has guiado por el fuego